¡Arriba las manos, niga! ¡Arriba las manos! Pero, amo, ¿te estás dando cuenta de que esas... de que no soy un gato imparable? Que soy un gatito normal ¡Que levanten las manos ya, hombre! Amo, por favor, lo que tienes en las manos es un dedo, una pistola y ya vale ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡La última vez que te dejo hablar, Sombra! ¡La última vez, eh! Amo, eres tonto, ¿sabes? ¡Se acabó! ¡Ahora verás! ¿Pero qué? ¿Todavía sigues vivo? ¡Claro, amo! ¡Soy el Luke Cage en Gato! ¡Joder, Sombra! ¡De verdad! No te dejo hablar en la próxima intro, en serio ¡Humano tonto! ¡Qué! ¡Vaya mierda intro de esta vez, eh! Es lo que pasa cuando no tienes nada pensado y lo haces en las últimas segundas ¡Ah, que sí! ¡Verdad que sí! ¡Pasemos de gilipolleces! Ya, por fin, me he terminado de ver la segunda temporada de Luke Cage Y... Me ha dejado... Exactamente no sé exactamente cómo decir cómo me ha dejado Porque es súper, súper extraño Cosa que, como no hice también la opinión de la primera temporada La voy a hacer así un poquito rápido Luke Cage empezó ya conociéndole por la temporada de Jessica Jones La primera, ¿vale? En lo cual nos presentaban al personaje Y ya sabíamos que tenía la piel y rompelo y todo eso Pero, lógicamente, su historia aquí La primera temporada nos lo explica un poco más Y digamos que la serie de Luke Cage es como Entre relajante Pero tensa al mismo tiempo Ya que la primera temporada Se ve al personaje trabajando una barbería Por X cosas Que ya no trabaja en el bar Que se ve en Jessica Jones Por X cosas Aquí trabaja una barbería La barbería Pop, otro personaje ¿Cuál? Es un personaje que te cae súper bien Hasta cierto momento en el que pasa algo Y dices, bueno, vale Malo de la primera temporada es Diamond Bank Un traficante de armas ilegales Un criminal, vamos Un gangstar, por así decirlo El cual es ayudado por Saith Otro personaje que también es como Es más gangstar que el otro El otro es más como un criminal Un criminal, un mafioso Algo como Kingpin Pero si llegara a ser Kingpin En cambio Saith es como Un lugar teniente Por así decirlo, vale Personaje curioso Pero tenía entendido De que Saith era negro en el cómic A no ser que sea otro Entre comillas Pero bueno Dejamos a parte El actor de Saith Lo hace bastante bien Es un personaje que en la primera temporada Evoluciona mucho Y me gusta mucho Como evoluciona el personaje Diamond Bank Me gusta como villano Porque digamos que es como un villano Con Con respeto Por así decirlo Porque se ve que llega un momento En el que por ejemplo Pop Que digamos que es como su mejor amigo Le pasa algo Y tiene respeto De cierta manera A lo que hace Pero lógicamente Como es un criminal de guerra Tiene que hacer Lo que el hace O sea No se si me explico O sea El El jode Vale Es un criminal Que vende armas El jode Pero tiene Tiene cosas Tiene por sus propias leyes Que Que le hacen respetar Hasta cierto momento Pero lógicamente Tenemos a Luke Case Que no quiere este tipo de cosas Por el mundo Vale Bueno aparte De Diamond Bank También tenemos a A Maria Dillard Que Un personaje que Ni me gustó la primera temporada Ni me gustó la segunda temporada Ni es un personaje que Me haya gustado Ni como villano Ni como nada Es un personaje Que Está Y estaba Por eso igual La segunda temporada No me gustó tanto Por Por este personaje No estoy diciendo Que fuese peor que la primera Simplemente Que por ese personaje No me gustó mucho más Aparte de estos Tenemos a Mystic Knight La policía Que Yo en toda la primera temporada Decía ¿Cuándo le van a cortar el brazo? ¿Cuándo le van a cortar el brazo? ¿Cuándo le van a cortar el brazo? Porque el hecho De que este personaje Tiene un brazo robótico Y yo ¡Ve que se lo cortan! ¡Ay que se lo cortan! Y nada Se lo cortan Más adelante Ya en la segunda temporada Si que no tienen el brazo Pero bueno Eso se ve en los defensores Si mal no recuerdo Salvando a cierto personaje Y Mystic Knight Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Como introduce Un poco más Lo de las leyes policíacas Porque Luke Knight Es como el héroe Que lo hace Si las leyes Que tienen los propios policías ¿Vale? A la hora de hacer esas cosas Pero Mystic Knight Sí Aunque a veces parece Que quiere ir A su bola Es un policía Que va muchas veces A su bola Cosa que a veces Se agradece Por el hecho Vete de aquí Déjale Deja a Luke Knight Que haga lo que tiene que hacer Vete de una vez Y déjale cogerlo Que no le estás dejando Y le estás interfiriendo Así todo el rato Yo en la primera temporada A veces estaba Y aparte de eso Tenemos un momento En el que Cierto personaje Acaba haciéndole daño A Luke Knight Le acaba disparando Y este disparo Sí que le jode Por lo cual Claire Que es otro personaje Recurrente En todas las series Que es el final El que junta a todos Tiene que ir a curarle Lógicamente ¿Cómo curas a alguien Que tiene la piel irrompible? ¿Cómo es que también Hires con un disparo A alguien que tiene Una piel irrompible? Bueno eso se ve en la serie No voy a decir exactamente Pero sí que tienen que ir A curarlo Y mientras se va curando Vamos enterándonos Del pasado Que el pasado de Luke Me encantó La verdad Que sobre todo La referencia Al traje Que hay una referencia Al traje de los comics Antiguos Me gustó muchísimo también Y eso es más o menos La primera temporada La primera temporada Es entre tranquila Pero que te pone Un poco en tensión No está mal A mí me gustó muchísimo Sobre todo porque te da Te hace entender Varias cosas Y dices Está bien Está muy bien Para la segunda temporada Ya tenemos Otra cosa Muchas cosas Por así Muchas cosas Muchísimas cosas Tienes que contar De todo Tenemos A Luke Cage Por una parte Combatiendo el crimen Tenemos a Mystic Knight Por otra parte Entre que tiene que Aceptar que no tiene un brazo Que luego lo tiene Y luchar por Por su causa Porque ella es una policía Y está luchando por su causa ¿Vale? Entonces Si su causa No la está ayudando Se Se hace un lío Tenemos a Mariah Dilar Como villana Que no me gusta nada Lo siento No me gusta nada Es un personaje súper petardo Tenemos a Seiz Que evoluciona Muy mal En esta temporada Hasta el final De la serie No evoluciona No es como En la primera temporada Tenemos a Bushmaster Que me flipó Ese personaje Me flipó Tiene Un tramo Argumental Cojonudo Tiene unas peleas Buenísimas Con Luke Cage La verdad Que son muy buenas Las peleas Que tiene Tiene unas cuantas Además No solo una Ni dos Tiene unas cuantas Y cada una La verdad Que mola bastante Es un personaje Que impone Bushmaster Su objetivo Es bastante claro Y muchas veces Dices Pero dejar que lo cumpla Si es que Además Hay momentos En los que dice Luke Cage Ojalá os matáis Entre vosotros Pues déjalo No interfieras Es que Es algo que no entendí De la temporada Es que Hay personajes que dicen A ver si se matan entre ellos Pero es que luego Interfieren Para que no se maten Yo eso no lo entendí Y decía A ver O interfieres O no interfieres Pero por favor Deja Deja que pase algo O sea Yo entiendo Que eres el protagonista Tanto Luke Cage Como Misty Knight Que parece que tiene mucho Parece que tiene Casi tanto protagonismo Como Luke Cage Sois los protagonistas Pero Joder hombre Si estáis diciendo Que ojalá Se maten entre ellos No vayas Y evites que se maten Deja que se maten Es que es una cosa Que yo no entendía Es una cosa Que me ponía un poco Histérico Pero bueno A menos decía A menos es que Tenemos pelea Tenemos pelea Y eso al menos Me salva Es como Como la historia De las historias De Mariah O sea Es un personaje Tan Tan asqueroso Tan Tan innecesario Para mi O sea Era un petardo De ese personaje Que yo decía No quiero ver A esta En pantalla Fíjate que igual Estaba viendo la serie Y cuando llegaba Al tramo De ese personaje Yo estaba así Porque era un petardo O sea En serio A Mariah Dillard No me interesa nada Como personaje No me interesa nada Su evolución Nada Yo decía Quiero ver a Bushmaster Quiero verle a él Ya que me habéis quitado A Goto Mau Darme a Bushmaster Que Mariah Dillard No tiene una evolución Perfecta Tiene a Save Que está por ahí La aconseja Pero hay un momento Que el personaje De Mariah Hace lo que le haga La real gana Se va de sus propias leyes La se evade La rompe así Y el otro Como que Has cambiado Ya no te ayudo Yo me quedo Genial Genial Muy bien Vete Déjala Déjala Evoluciona por tu cuenta Que lo estabas haciendo muy bien Con Goto Mau Eh Si En la primera temporada Tienen cierto odio Este Y el Y el malo De la primera temporada Pero joder Evolucionabas mucho mejor Que en esta Con Mariah Dillard Que de verdad Es algo Que no lo entiendo Luego también Bushmaster Yo no entiendo exactamente Lo de Bushmaster Porque tenía entendido Que este personaje Tenía una pinta Muy diferente Algo así como una especie De como de Forma reptiliana Con Con ganchos En vez de manos Aquí es Un humano Normal y corriente Entre comillas Porque es que luego también Se snifa Una planta Uno se snifa O se inyecta Una planta Que le dan Poderes O sea Yo cuando Yo no lo entendí exactamente No lo vi mal Dije bueno Es que de alguna manera Tienen que hacer que pelee con Luke Cage Porque es que si no No lo hay Ya la primera temporada Uno Un personaje Un humano Normal y corriente Lucha con Luke Cage Y lo vi un poquito Exagerado Una trampa Que tampoco Me interesaba mucho Pero Pero mola Al final Bushmaster Mola Sobre todo cuando ves Pues que le pegan Tiros Y los para Con el cuerpo Y que La droga que se mete Le va Digamos como que Le va matando Pero a la vez Le salva Y dices O salva O le mata Pero Es que Esta serie Tiene muchas Se contradice Constantemente Muchas veces Se contradice Porque Dicen Vamos a hacer una cosa Pero al final Hacen otra O vamos a hacer una cosa O al final No la hacen Y si Se que estaré criticando Osea Estaré dando Una crítica Bastante Bueno Crítica no Porque no me gusta Que esto sea Una crítica Estoy dando una opinión Igual Negativa De mi parte Pero es que Luke Cage Me gusta Al final Me gusta Por las cosas buenas Que tiene Como el villano Ya he dicho El villano Bushmaster Me ha gustado Luke Cage Me gusta Es un personaje Que es que El actor Me encanta Osea Pega Muy bien Luego el capítulo Donde sale Danny Iron Fierce Es Es genial Cuando estos dos Se juntan Es genial Yo creo Que tendremos Seguramente Alguna serie Donde solo Estén ellos dos Como un Héroes de alquiler Que podría meterse Algún otro personaje O bueno No se llama Héroes de alquiler Igual se llama Luke Cage Y Iron Fierce Simplemente Porque estos dos personajes Combinan muy bien Se ha visto Que combinan Bastante bien Hombre Pocos rotos Están los dos juntos Eso está claro Cuando ves ese capítulo Eso es un capítulo Pero de los mejores capítulos Que tiene De verdad Ese capítulo fue De los mejores Con algún otro Vale Y luego también Temos a la hija De Maria Dela Que como personaje Me interesa mucho más Que su propia madre Fíjate Mucho más me interesa Ese personaje Que su propia madre Es que no lo entiendo Como quisieron Dar protagonismo A un personaje Que supongo Que a otra gente Le interesará A mi la verdad Es que no me interesa nada Es muy aburrido Maria Dela Y seguiré diciendo Es súper aburrido Igual me estoy ya Rayando con ese personaje Pero es que de verdad Es 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 malo Es malo Es simplemente malo Voy a pasar A Mr. Knight Que la verdad Que era más interesante Por la cosa De que al principio Tiene que estar viviendo Sin el brazo Que Ella ve Que la están mirando Con ojos de Ay pobrecita Le falta un brazo Vamos a ayudarla Pero es que ella Al final Es una Es un personaje duro Un personaje que Ni quiere aceptar Pena O sea Aceptar pena Ni quiere dar pena Vale Porque podría darlo Ni quiere dejar su puesto Luego al final Le dan el brazo metal El brazo del robótico Como se ve En el En el trailer Por parte de La compañía de De Danny Rand De Iron Fist Vamos Y Mola El hecho Del brazo No está nada mal Y luego dices Y luego no lo pudieron Hacer eso En Walking Dead Pero bueno Walking Dead No es exactamente Un brazo Pero joder Al final es un poco De CGI Lo entiendo Seguramente El brazo Es un poco de CGI Y ya está Pero bueno Si pudieron hacer Un par de capítulos Con Mystic Knight Sin brazo Walking Dead Podría haberlo hecho Perfectamente Me pica A más No sube Me pica Del aspecto Que me acabo de hacer En resumen La segunda temporada Tiene mucha más acción Tiene Muchas tramas Algunas aburridas Otras interesantes Me da pena Que se llame Luke La serie Y esta temporada Le hayan dado protagonismo A muchos A muchos más Y dice A ver Es como No sé Yo si voy a ver Supongamos Supongamos Vale Yo si voy a ver Spawn Que hice un directo hace poco Y voy Y es una serie de Spawn Y no me sale Spawn Que estoy viendo O sea Por qué se llama entonces así Por qué no lo llamas De otra manera Es un decir Porque es que mejor ejemplo Imposible Ya que con las noticias De esa película Es clavado Voy a poner otro ejemplo Más Más mejor Una serie Naruto Yo cuando voy a ver Naruto Puedo entender que hay Otras tramas Vale Otras tramas Para que evolucionen Porque es una serie A final larga Y es semanal Vale En su momento Fue semanal Pero si me dices Que el título es Naruto Pero en ningún momento Aparece Naruto O si aparece Son en cuatro escenas Que me estás diciendo En toda la serie O sea Que estoy viendo No estoy viendo No me estás diciendo Que la película O sea Que la serie trata De este personaje Porque lleva su nombre Y no me estás sacando El personaje Es como Death Note O sea La serie se llama Death Note Todo transcurre En las Death Note Y no sale ninguna Death Note O solo salen dos escenas ¿Qué estoy viendo? Que Que Me entendéis ¿No? Me entendéis Pues lo mismo Me estaba pasando Con Luke Cage Y el final de la serie Yo no lo entendí O sea Yo No lo llegué a entender ¿Qué me dio a entender? Que Luke Cage Hizo malo Que Va a hacer Se va a hacer pasar Por malo Para que haya cosas buenas ¿Es un tío duro? ¿Qué es? No lo entendí La primera temporada Sí lo entendí Es un personaje Que patrulla por las calles Y ayuda a la gente Pero la segunda temporada ¿Qué entendí? O sea Si se queda Si se queda En un puesto En concreto Que no voy a decir ¿Vale? Para no hacer spoilers Por si queréis verla Pero Chegada en un puesto En concreto Y dije A ver Pero Yo dije Bueno a ver Puede pasar dos cosas O que Haga su cine Porque Luke Cage Tiene un cine En los cómics Haga su cine Ahí En vez de ser Lo que es O si no No lo entiendo Y no lo acabe entendiendo Es más Mystic Knight Le dice que no tenía Por qué aceptar eso Y él dice Que sí Que así Los vigila Y yo me quedo Pero Ahora que eres ¿Un criminal? ¿Te haces pasar por criminal? ¿O qué? Es que De verdad No entendí ese final No lo entendí Esta temporada Me perdió muchísimo En el sentido de que No estaba entendiendo nada En muchos casos No estaba entendiendo nada Que si Boommaster Busca venganza Porque La madre Mariah Dilar Mató a su madre Y busca venganza Eso ya lo llegué a entender Pero que si Si La hija de Mariah Dilar Era Era la hija De un tío Que no sé qué Que luego no sé cuántos Y yo me quedaba Pero a ver A ver ¿Cuántas tramas Me estáis metiendo aquí? ¿Cuántas tramas? O sea ¿Hacía falta meter tantas tramas? O sea ¿Hacía falta hacer un dramón De los buenos aquí? O sea Con haber metido a Boommaster Que buscaba venganza Contra la familia De los malos Que en este caso es Mariah Dilar Porque Gotomau no está Porque habían matado A su madre Y lo había pasado Jodidos Y por herencia Y por sangre Ese es el sitio Que él Quería recuperar Era suyo Lo puedo entender ¿Vale? Entre otras pequeñas tramas Con Mystic Nigh La policía Que Luke Case Y Claire Lo entiendo Porque al final Es una trama De protagonistas ¿Vale? Esa trama Es Es necesaria Igual que la del malo Pero la de la hija Yo es que Pero es que La de la hija Que es que No sé No sé A ver Llega Lleva algo Pero es que Cuando lleva algo Dices Pero es que no sé Esto lo podía haber hecho Boommaster Hace tiempo O sea De otra manera Lo podía haber hecho Boommaster Y me quitas la trama De la hija Que es que Me pareció Tonto Tonto Me pareció tonto No digo El personaje Digo que La hija de Mariah Dilar Me gustó más Pero es un personaje Que no sé ¿Quieres Hacer que simpatice Con ese personaje? Ya lo estabas haciendo Sin tener que meter Ninguna trama A mí me simpatizaba Con ella Sobre todo Porque tenía cierto Llega un momento Que tenía cierta relación Con boommaster No me refiero A relación amorosa Ni nada Simplemente una relación En concreto ¿Vale? Y con la droga esa Pero de verdad O sea Esta temporada Ha tenido Muchos dramones Ha tenido Muchos momentos O sea Muchos personajes Porque luego había Otros personajes Que eran Muy terciarios Y dices Bueno vale Me cae bien el personaje Puede aparecer de fondo Pero luego es que también Te cuentan cosas Y dices Mira ya Ya tengo bastante Con que no se quede La madre de esta Con que no se quede El que busca venganza Con que la otra Tiene problemas Con la comisaría Este tiene problemas Porque no consigue Detener a los malos Me vienes tú Y me toca las pelotas Con que no se quede Todo de tu madre Mira Yo decía Que dramones este O sea En la primera temporada Era Era muy tenso Era muy de No había tantos puños Había también Vale Había peleas Pero Tío yo decía Es que Era tenso Todo era Miradas Palabras Cuidado con lo que dices Cuidado con lo que haces Pero es que esto es un dramón ¿Por qué? Porque al menos Me ha gustado que tiene Buenas peleas Entre Busmaster y Luke Ace Luke Ace tiene más acción Me hace gracia Como hace muchas veces Que yo sigo sin entender Le conocen como el antibalas Perfecto Pero cuando Va a detener a los malos Piun 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 Vuelve a detener a los malos Piun 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 Y yo me quedo A ver Pero no le conoces como el antibalas O sea Y le estáis dando con malas O sea Yo digo a ver Sé que No lo iba Sé que no vais a querer matar a Luke Ace Pero O sea O sois unos mafiosos muy tontos O sois muy tontos Porque si No se le puede quemar No se le puede reventar Y no se le puede disparar Gasealo Cago en todo Envenenalo Inténtalo Hace un capítulo Intentando esas cosas Pero No que todos los malos Le estén intentando disparar Al menos Fue uno Uno inteligente Y le intentó matar Como casi se le mató la primera Pero falló Y dije Bueno al menos Ese es inteligente Y me ha dado una escena Diferente Y que ha llevado A ciertas cosas Que luego son interesantes Pero es que La mayoría de los malos O sea Esbirros No O sea Y luego es muy gracioso Que se acerca y ¡Pah! En toda la cabeza Así Con la mano abierta ¡Pah! Y hace así Y cae Y cae redondo Que es súper gracioso Como es que al final La piel dura No sé También es fuerte Me imagino Y Sigo diciendo No es que estoy diciendo Nada malo de la serie En cierta manera Sí Vale Lo puedo entender Pero estás diciendo Muchas cosas malas Ya Pero es que En mi opinión Eso Era Esas pequeñas cosas malas Eran innecesarios O sea Podían Haberse ahorrado Con otras cosas La serie La segunda temporada Está bien Llegaría a la altura De la primera temporada Pero De otra forma Ya que la primera Era tensa Esta más que tensa Es Muy Más tirando a la acción Pero con dramones Y ese es el problema Los dramones Que tiene la segunda temporada Que son muy Pero que muy pesados Y Se me ha hecho larga Por esos dramones Que luego había capítulos Que eran más interesantes Como algunos capítulos Que Que Luke Cage Se vendía Y era gracioso Porque decía No sé qué Héroe de alquiler Y decía Mira Guiño a los héroes de alquiler Podrán estar en el futuro Al menos Esos capítulos Estaban interesantes Había guiños Como cuando le llaman Power Man Dije No estaría mal Que el siguiente villano De la tercera temporada Fuese el tío Que le quiere robar el título Porque en los cómics ¿Vale? En los cómics Hay un tío Que quiere Que lucha con Luke Cage Por el título de Power Man Que luego ese tío Se va a los Thunderbolts Que es la primera Es la primera Brigada de los Thunderbolts Es uno de ellos Y bueno Estaría muy interesante Como personaje Que intentara robarle el título Pero claro Es como Ghost Master Que ¿Cómo hacemos para que este personaje Como para que el mal Se enfrente Cara a cara Con Luke Cage Bueno pues a este Le drogamos Bueno No sé Está mejor Que haber disfrazado Un tío de serpiente Con No sé Con Con unas garras En vez de manos Es que no sé exactamente Era un tío súper raro No sé Lo vi Lo vi en una imagen Y dije Qué tío más raro Está mucho mejor Igual en la serie Al menos En la serie Que hasta más Pero por ejemplo Ese Power Man Podría pegar Podría Aparecer Como diciendo Que la habían experimentado Con él Y que quiere el título No sé O que quiere robarle La ciudad donde está Lógicamente Power Man Ese Es blanco Y Luke Cage Pues no sé Pues diría que no Que no puede reinar Aquí un blanco Que tiene que reinar Un negro No sé O cosas por el estilo ¿Vale? Y estaría interesante Pero bueno No sé cómo lo harán No sé si habrá No sé si habrá Tercera temporada De Luke Cage Después de esto Igual Como digo La segunda temporada Igual es Iron Fist y Luke Cage No lo sé Yo estoy hablando Por Luke Cage No sé si después de esta Vendrá Iron Fist 2 Creo Que a veces Mejor que la primera ¿Vale? Y eso es todo Lo que tengo que decir La verdad es que Está bien para ver Sobre todo Si te gusta Marvel Pues míratela Tranquilamente No sé si opinarás Igual que yo Que me ha parecido más Una acción con dramas Porque otra cosa No sé Y poco más Un like tan grande Como el batalete del infinito Suscribiros para más gilipolleces No olvidéis De dejar en la cajita De comentarios Vuestra opinión Que me gustaría saber Vuestra opinión Y nada Si queréis ayudar Compartís el vídeo Y le deis a la campanita ¡Adiós! ¡Adiós!